Ahí con su tela francesa, ya dándole un buen bocado Que yo pensaba que la tela francesa no la iba a querer coger Eso es, ahí a boca llena Eso es, eso es Y con su rabito de punta Eso es, muy bien Muy bien, eso es Vamos, vamos, no te quedes atrás Vamos a ver como lo hago para darle con la caña Vamos a ver A ver como lo hago para darle con la caña A ver como lo hago para darle con la caña Vamos a ver Ay, ya 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 ¡Ahhh! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Llévatelo! ¡Muy bien! ¡Llévatelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí es Loki! ¡Hei! ¡Loki! ¡Uy! ¡Muy bien!